El patrón Alberto del Río está envuelto en un escándalo por agresión a una mujer. El ex luchador Alberto del Río fue detenido en San Antonio, Texas, debido a agresiones físicas que una mujer acusó con pruebas gráficas. La mujer presentó algunas lesiones físicas luego de que cuando llamaba para hacer la denuncia, Alberto la golpeó en la cabeza. En la demanda se redacta que el luchador la golpeó continuamente y luego obligó a la mujer a ponerse un vestido y que bailara para él, y si no lo hacía, dejaría por la carretera a su hijo. El fin de semana lo arrestaron y permaneció toda una noche detenido hasta que pagó una fianza de 5 mil dólares. La investigación seguirá activa ya que se le presentaron cargos de violencia física y sexual. Hace unos meses, el patrón Alberto del Río le pidió matrimonio a Reina Quintero en la cancha del Nemesio X en un partido Toluca contra Xolos. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.